muy buena gente bienvenidos a black desert gente estamos en un nuevo capítulo estamos acá con juno lee se llama este personaje gente mi personaje de temporada gente lo cual os estará viendo en el título no vamos a seguir con el personaje de la guardiana por ahora el próximo capítulo sí pero yo quería hacer algo gente mire que guapa la loli esta vamos a poner el control en un segundo que no sé cómo hago esto y salimos perfecto y perfecto bien este personaje de temporada gente con el cual tengo varias cositas de temporada como pueden ver estos son los yelmo y toda la almohadura de tubala que quiero mejorar todavía antes que termine ya falta poquito para que termine unos par de itens basura que voy a dejar acá después lo voy a acomodar acá tengo un par de jefes y cosas de jefe pero hay gente como están viendo el título quiero hacer el cinto de never cinto de no ver algo así y me comí un plato no sé por qué pero bueno ahí está vamos a abrir el personaje él tiene que ir al espíritu negro gente y acá cinto de nether ahí está cinto de nether gente era este cinto es para el tema de las como se llama de los ya me sale ya me sale espera un segundo bueno de los encantamientos gente cuando queremos encantar el arma nos va a dar un hueco si ustedes ponen acá el a ver a ver en teoría quiero ver quiero ver si ver encantamiento ve cuando hagamos encantamientos ven este cinto de nadir porque no sé por qué dice nether en la misión y aquí dice nadir que me va a dar unos par de huecos de esto que es que hacen estos huecos gente guardan por ejemplo ven que acá tengo 22 fallos actuales ustedes no saben qué es esto si saben bueno también si no lo saben después en el capítulo de encantamiento lo voy a explicar gente pero lo que hace para guardar estos 22 y me dejan la básica el 0 no el más 1 entonces lo que hago es guardar acá cada cinto de nadir me va a dar un hueco entonces yo puedo guardar acá este esta misión principal nos va a dar solamente un hueco gente después ustedes pueden comprar acá en el market por puntos de contribución puntos de lealtad de gente que eso te dan 100 diarios 100 puntos diarios y algunos más por por ciertos requisitos por conexión y esas cosas ven y pueden comprar otro pergamino de nada otro cinto ven gente que expresa el 10.000 yo no llego que tengo seis mil nomás pero cuando llegue lo compraré así tengo dos y después para conseguir los otros más huecos tendré que comprarlo gente con el tema de platica por tema de por perlas no que por acá tiene que estar acá ven pergamino de nadir y sale 330 perlas ven y pueden solamente comprar tres por familia no sé la verdad no sé la verdad yo no voy a gastar en esto así que voy a tener dos huecos nomás y es lo que hay así que cuando pueda comprarlo compraré con puntos de lealtad y bueno lo haré con esta misión no así que bueno vamos a buscar mi caballo y vamos a ir a hacer la misión bueno gente que tenemos el caballito me acabo de dar cuenta de que no había aceptado la misión así que vamos a aceptarla tan sugerido acuérdense que tan sugerido gente mira que tengo repetida esta que le voy a agarrar que no se cual voy a agarrar la verdad damos un segundo ok perfecto gente vamos a agarrar el cinto de nether que que escuchaste eso descubrieron un nuevo hechizo en tariff atón que está estar y frente dicen que tiene algo que ver con la energía negra quizás creen que tenga alguna relación conmigo hay que ir a tariff es posible obtención de nuevo poder me va a dar un poco de contribución gente acuérdense que hablamos de la contribución no me dio mucho la verdad pero bueno algo me va a dar gente vamos a ir a tariff que básicamente me ha mostrado el camino hasta acá perfecto vámonos acá puedo poner yo la t por ejemplo ven me cago en todo muy rápido voy a prender la t y el caballo va a ir solo no pero vaya a velocidad media se me entiende no vaya la velocidad que uno quiere ir más rápido se quiere y no entonces yo le mando a la aceleración y vamos rápido un poquito más rápido no bueno bueno gente llegamos a tariff perfecto nos manda acá hay que hablar con la pintura esta objetivo de misión he completado ya está a ver me da 50 puntitos habilidad solamente por venir hasta acá no más bien sentiendo lo que yo digo que las misiones son muy fáciles algunas veces y ganas una buena moneda acá tengo cinto de nether ritual nether tengo que ir por fin descubrir el secreto del herchizo ancestral después de años de investigación decimos llamar este herchizo cinto de nether nether nunca escuchaste esa palabra es el lenguaje de las hechiceras esa palabra significa sello tal y como se yo soy mi propio cuerpo en este cuadro existe una forma de imbuir la energía oscura en tu espíritu negro para controlar el poder de la piedra negra es así es mi deber despertar ese poder a para controlar el poder de la piedra negra que es con lo que se mejora gente en realidad tu poder negro también puede hacer varias cosas como tú no sé si también perdió su memoria o simplemente se hace el tonto un espíritu negro parece una entidad juguetona y ligera ligera la mayoría del tiempo juguetona y ligera más bueno pero perdones y soy mal hablador gente no va con un nene de cuarto año que habla como habla como lee gente por ello pues eso en realidad es una entidad muy poderosa para continuar con este retó necesita buscar a antes a me va a mandar a buscar antes a me va a dar otros 50 puntitos de contribución de experiencia yo continuar mi investigación sobre el espíritu negro dice a la salvinas etc busca andesas van a hacer el ritual de nether ok no es difícil esta vez está hasta con su gente está por acá de esa más allá también ok lo estoy haciendo básicamente con este porque no tengo mis personajes cerca de acá a los otros el ninja y esas cosas gente pues está viendo una estaba haciendo unos par de eventos de temporada gente así que bueno acá están de esa gente ven una hechicera alan servín te envió aquí entonces vienes por el hechizo de nether ok espíritu negro contiene diferentes tipos de poder el nuevo poder del espíritu negro bueno no cualquier espíritu negro es capaz de realizar este ritual si no es capaz de aguantar mi energía negra puedo explotar como un globo con demasiada agua es como con demasiada agua es una broma está listo se cada vez se la mina o no se toma pero bueno ve acá me va a dar básicamente un pergamino de nether ven que te lo puede comprar y bueno para cada consiguiente con la misión consiguiente o sea uno gratis no está bien y ponemos que hice contiene diferente tipo de poder como se realiza el ritual medio objetivo parcialmente completado porque me lo puse conversar gente siempre pongan el conversar que y es siempre se completa sino el ritual es simple vamos a utilizar este jarrón de nether como catalizador del hechizo dice no tardará mucho tiempo si utilizas el poder del espíritu negro que te acompaña primero vamos a colocar el espíritu negro sobre el jarrón de nether ahí lo puse pero nada que ver con mi espíritu negro no pero bueno cuando vamos a empezar ya está ya estoy aquí quiero ver los resultados veo que tu amigo no tiene paciencia avísame cuando ya estés listo es continente el tipo de poder embulle tu poder al espíritu negro perfecto si voy a marcar el hechizo del espíritu negro al espíritu negro bien voy a marcar como leo macho como estoy leyendo hoy macho en recién me levanto gente así que no sé tampoco es por eso lo hice por eso también que ese es el poder es un poder que jamás es sentido espera estoy recibiendo demasiado no voy a explotar o algo verdad no te preocupes nada te pasará eso creo que eso crees si alguna alguna me va si algo me pasa esto responsabilidades bien ya fue todo es marcado exactamente el hechizo del espíritu al espíritu negro ahora tu espíritu negro también puede utilizar el hechizo de nether con esto puedes enseñar y utilizar en cualquier momento la energía de las piedras negras perfecto y que tengo que hacer? ah tengo que hablar con el espíritu negro dice estaba muy preocupado fue un retorno increíble este es mi espíritu negro gente no no sé cómo era el otro que estaba ahí utiliza el pergamino nether para que que pueden obtener como recompensa de la misión para generar el cinto de nether es un menú de encantamiento del espíritu negro perfecto podrán guardar y sacar el sello de espacios de encantamiento en el cinto de nether perfecto gente ahí me dio el pergamino ven pergamino obtenido y nada más gente no está eh creo que ya está ya está bien no lo debo tener todavía debo tener el pergamino yo acá ven acá está el pergamino perfecto entonces yo tengo que solamente utilizarlo expande una ranura del cinto de nether para guardar fallos de encantamiento ven lo utilizamos perfecto y ahora me abrió en teoría tiene que abrirme uno de estos ven encantamiento y ven ahí me abrió uno ven gente que me dan eh eh probabilidad de encantamiento actual ven ven ahí los guardo yo guardé mis 22 fallos los guardé ahí ven y está en cero de vuelta para qué sirve esto gente eh por si cuando yo quiero encantar algo eh como les puedo aplicar yo quiero encantar algo de gran valor valor por ejemplo quiero pasar de tríate por ejemplo y tengo 150 fallos y quiero pasarlo y no me pasa y va a bajar a ti pero no quiero gastar 250 fallos en una de tríate de tríate te vendiene yo voy a gastar de tetap en esos 150 fallos se me entiende gente lo que voy a lo que voy no sé lo que hago guardarlo en el cinto e intentar pasar de tríate con esos con otro pergamino de vals o algo así ya cuando entremos en el tema de los encantamientos les voy a mostrar como como más sirve más pero bueno así ya te conseguimos un huequito gente y después bueno podemos comprar otro con platica y lo van a tener no pero yo soy pobre gente yo soy pobre y no tengo plata para comprar más y nada gente eso va a ser el video de hoy gente yo que más que nada quería conseguir ese hueco de encantamiento la verdad está bastante bien sirve y lo vamos dejando por acá espero gente que les haya gustado si les dejen un me gusta si no te ha suscrito suscríbanse cualquiera me dejar en los comentarios gente y nos estaremos viendo en el próximo capítulo que continuaremos con la guardiana que lo que estoy tratando de hacer gente es subir un poco de nivel de la guardiana pero no con misiones principales las misiones principales básicamente les voy a mostrar a ustedes los jefes con los que peleo yo y alguna que otra cosita vamos a ver el capítulo que viene no sé que podré seguir si quieren dejarme alguna opinión de lo que quieren ver como se hace y esas cosas me dejan en los comentarios y yo lo haré en la proximidad bueno gente lo vamos dejando para acá espero que les haya gustado si les dejen un buen me gusta si no te has suscrito suscríbanse cualquiera en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo capítulo gente hasta luego chao